Bueno, de momento estamos en pretemporada, seguimos trabajando, el entrenador le da minutos a todos los futbolistas, hay veces que algunos juegan más, otros menos, pero estamos en época de preparación y todos trabajamos para lo mismo. Ahora mismo pienso que no hay un once, a pesar de lo que se pueda ir deduciendo por ahí, todos trabajamos para jugar y el domingo en Cabecense, día 24, ya veremos el once que el míster saca. Sí, la verdad un poco cansado porque he terminado un poco con la zona lumbar un poco jodida, pero bueno, esperamos descansar y estar mañana ya listo para entrenar con el equipo. Son dos sesiones del triunfo bien de La Palma, que es el último guarducho antes del partido de la cabeza y hay ganas de llegar con Casano. Sí, claro, mañana entrenaremos entrenamiento por la tarde, el viernes también, ya nos marchamos para descansar un poco el sábado y el domingo volvemos para la última prueba, como decimos, antes de Liga y esperemos, claro, dar buenas imágenes en casa y que el trofeo se quede en casa, claro que sí. Hombre, la verdad que con todos los compañeros... Sí, creo que en la segunda parte también el equipo ha salido un poco mejor al campo, la primera parte creo que hemos empezado bien, pero hemos ido un poco de más a menos, no sé por qué, creo que nos hemos asentado en el campo y nos hemos dejado llevar un poco por ellos, la segunda parte está claro que hemos dominado creo que toda la segunda parte entera y bueno, con todos los compañeros es un gusto jugar porque son muy buenos futbolistas todos, pero es verdad que con Javi Chico es un futbolista con el que desde el primer día que ha llegado me entiendo a la perfección y no vamos a descubrir nada sobre él, vamos, es un fenómeno. Gracias.